Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y a un nuevo gameplay de Bardur's Gate, Enhanced Edition. En este caso vamos a jugar nuestro noveno capítulo de Bardur's Gate y seguimos avanzando en el modo historia. Así que vamos a meter un poquito en el directo y vamos a por todas. Bardur's Gate. Vamos a arrancar. Hoy es algo menos de una hora, ¿eh? Algo menos de una hora porque ahora dentro de un rato... Por cierto, no sé si estoy... Vamos a capturar al juego lo primero. No me gusta... Dejar el juego fuera de... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Partul's Gate, Enhanced Edition... Ahí estamos. Clásico donde los haya. Bueno, estábamos en esta zona del bosque. Ah, nos habían matado el otro día y por eso lo dejé aquí. No te sientes bien por dentro, ¿no? No se sientes bien por dentro. Y por fuera te vas a sentir menos a lo mejor. No sé si hay antídoto por algún lado. Sí, mira, tómatelo tú porque tú me vas a durar un suspiro. ¿Y a ti qué te doy? Porque no tengo más de veneno. Ah, mira, sí, tengo otra. Y luego aparte... Bueno, bueno, de momento. Están bastante enteritos, ¿no? Por los caídos. Mi corazón no soporta esto. Joder. Uf, qué sufrimiento. Uf, qué sufrimiento, loco. ¿Qué? Solo puedo intentarlo. Menos mal que tenía dos pociones de antídoto, ¿eh? Jodido el tema, ¿eh? Bueno, nos debemos salvarnos de milagros. Pisad con cuidado. Debéis mostrar respeto en la casa de la naturaleza. Sí, sí, sí. Yo voy a mostrar todo el respeto que tú me digáis, vamos. ¿Puedo ayudaros? Hasta el punto. Lo haré lo mejor que pueda. Es que nos vamos de aquí, vamos. Debéis juntar vuestro grupo antes de continuar. Debéis juntar vuestro grupo antes de continuar. Y nosotros vamos a esperar a que el hechizo pase. Debéis juntar vuestro grupo antes de continuar. Ya, ya, ya lo sé. Debéis juntar vuestro grupo antes de continuar. ¿Quién nos habrá lanzado el hechizo, tío? ¿Quién nos habrá lanzado el hechizo, tío? Bueno, llegamos. Y acampamos, evidentemente. Es automático, ¿no? ¡Mierda! Tío, me estoy salvando. Me estoy salvando de milagro, vamos. ¿Y este tiene en el tíber? Lo haré lo mejor que pueda. ¿Quién eres tú? Perdonadme, por favor. Dejadme hablar antes de atacar. ¿Qué os preocupa, extranjero? ¿Qué os preocupa, extranjero? Gracias, gracias. Es mi hermano. Como veis, él y yo fuimos al bosque de las capas para limpiarlo de la plaga de araña que lo invade. Sé que parece una estupidez, pero mi hermano nos ha encontrado con la... Ha encontrado la espada. Perdición de las arañas. Espada que consiguió para matar arañas. Obvio. Y pensaba que no podría ser famoso. Los héroes del bosque de la capa y todo eso. Pero mi hermano nos ha vuelto aún. Y de eso ha sido ya más de una semana. Por favor, ¿podríais entrar en el bosque y encontrar a mi hermano? Mi madre enfermaría de pena si Xerac hubiese muerto. Encontraré a vuestro hermano, no os preocupéis. Y a esa espada. Y me quedaré con la espada. Oh, sí. Buscadlo, dad rapidamente. Se llama Xerac. Tened cuidado. ¡Cuidado! Y Moen, las trampas se detectan antes. Yo llevo dos trampas exactamente iguales pisadas en el mismo día, tío. Es que... ¿Para qué quiero yo una ladrona súper experta en encontrar trampas si no me las detecta a tiempo? Es tremenda, ¿eh? Uf, se pone a llover. Mal asunto. Vamos a ir despacito. Vamos a ir despacito porque nos vamos a comer todas las trampas del mundo por culpa de... del tema. Oh, oh, qué putada. Oh, no. Ah, sos un subente extraño. Mi espada os cortará en pedazos. Oh, qué putada. Sí, sí. Lo habían matado pero de una manera brutal, vamos. Voy a poner cabeza Moin Moin ¿Me necesitáis? Solo puedo intentarlo Vamos a cambiar de ruta Por arriba hay un encuentro bastante peligroso Cada bicho de estos son 650 puntos de experiencia Lo haré lo mejor que pueda Esto parece unos AK tirados, ¿no? Muy bien Vamos a encontrar una actividad mágica Por aquí no podemos ir a ningún lado Esos son AK han tirado Eso es evidente que son AK han tirado ¿Dónde llevarán? A saber Aquí no podemos ir a ningún lado A ver 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 Buena 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 Si señor A los ojos Bien Lo importante es no dejarles reaccionar Si les dejamos reaccionar Estamos jodidos Yo no creo que por aquí haya mucho más que mirar Creo que vamos a tener que ir para arriba ya Cuidado, cuidado, cuidado Exacto Y siempre tengo razón Identificar veneno ¿Puedo ayudaros? Hombre Pues sí Sin Mucho ¿Puedo darles adecu셨�as? Contabilidad ¿Quién Quis 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 Lo haré lo mejor que pueda Araña de face Estas son jodidas, eh Lo que decía, las arañas de face son jodidas Sabes todo si no nos podemos mover Si no nos podemos mover, eh No hombre, salir, no, coño Cargar Cargar Eh, que he hecho Es que le he dado a salir, de verdad No creo, ¿no? Yo sé, así de guay Quería darle a cargar el juego Bueno, un momento Vamos a cargarlo otra vez Ay Yo diría que no me salió Que le he dado a cargar Pero Ahí estamos Venga Vale, ahí estábamos Eh O sea que por aquí están las arañas de face Lo suyo sería intentar no caer en la trampa Pero claro Y Moen Y Moen Es la única que puede intentar detectar la trampa Ahí estamos Ahora sí Porque si ahora están las arañas de face por aquí Ahora sí podemos atacar No, por ella Son muy cabronas porque se teletransportan Vamos, 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 vamos Vale, ahora lo malo es el hechizo que ha lanzado Y Moen Y Moen no Yajira Que ha lanzado la enredadera Y hasta que no termine No podemos movernos bien Es una de las cosas que más coraje me da de este hechizo De verdad que sí Vale Esperamos Voy a guardar Ah, no puedo De verdad Mientras este hechizo no puedo Ni puedo guardar Lo único que puedo hacer es esperar a que termine Y es largo Puñetero Bueno Venga, un poquito de De vidilla Un poquitito de vidilla Sí Vale Ya puedo guardar Y podemos hacer otras cosas Yo creo que por aquí Por aquí Creo que no hay nada más Pero bien, mira por aquí abajo Uh, otra araña Que a que me da aquí 1400 puntos de experiencia De derrotar cada araña de esta 1400 Es una exageración Y la trampa Mira, he vuelto a comer Con patatita Por no llevar a ladrona Por delante Horrible, tío Es que me he comido Tres trampas En una tarde Tío Desastre Y lo cancino que puede llegar A hacer una trampa De esta Me he recuperado un poquito Al grupo Vale Vamos a ver Lo que hemos investigado Es toda esta parte De por aquí Toda esta parte del mapa Por aquí no sabemos Si hay algo Es lo que vamos a mirar ahora Solo puedo intentarlo Vamos a mirar A ver si hay algo Por casualidad Que no hay nada Tengo una vuelta aquí Absurda Y que no sirve Absolutamente para nada Vale Pues Esta parte de aquí Es que no se puede ver Porque es mar Y hasta aquí No se llega Por ninguno De los acantilados O sea Que ya lo que queda Por explorar Está arriba todo Dios, cuántas trampas De estas Me voy a comer, tío Es que ya van cuatro Y lo que más gracia me hace Es que Imoen Que es nuestra ladrona No detecta la trampa Hasta que no está A nada Un metrito de ella Con lo cual Como no va por delante Sino que va más bien Por detrás Porque tiene Es de las que menos vida tiene Pues no se entera Y cuando se entera Ya la hemos fijado ¿Puedo ayudaros? ¿Qué queréis? Por aquí ¿Me necesitáis? Si no hay nadie mejor Hasta aquí podemos ir sin miedo Si, por aquí ¿Qué? Lo haré lo mejor que pueda Hay que ir muy despacio, tío Como vayamos más deprisa Nos vamos comiendo las trampas Nos atacan Otros 270 de experiencia Por cierto, ¿cómo vamos? A mí me gusta repasar de vez en cuando Pues tenemos a Khalid A 980 puntos de experiencia De subir al nivel 4 Vale Tenemos a Lord Guzmán A punto A 909 De subir al nivel 4 A Yajaira Que está a 2185 De subir al nivel 4 Nins Está a 2700 De subir al nivel 4 Y Moen Está en nivel 4 Está a 3000 De subir al nivel 5 Y Dinae Está En nivel 3 Y está a 3220 de subir al nivel 4 Es que los magos aquí subían Muy lento Aquí hay una cueva Qué cojones Qué cojones Por favor, perdonarnos la vida No hemos hecho nada malo Mi espada es por ver en pedazos Mi espada es por ver en pedazos Vamos a morir unos cuantos Vamos a cargar Esto es lo que yo quise hacer antes Y se salió Entrar en esa cueva es muy peligroso Si no hay nadie mejor Dos mil de experiencias ¿Sabes? ¿Ha dicho cualquier cosa? ¿En serio, tío? Nos interrumpen Todos los descansos Todos Aquí si queremos sobrevivir Vamos a tener que tirar De todo lo que tenemos ¿Puedo ayudaros? ¿Need me? La servidora de la naturaleza ¿Quién quiere? ¡Ah! Sois un sujeto extraño ¿Qué llamasteis? ¿Me necesitáis? Solo puedo intentarlo Lo haré lo mejor que pueda ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Puedo ayudar? ¿Me necesitáis? ¿Sí o omnipresente figura de autoridad? Me digo que necesito curarme o no sobreviviré. No hay nadie mejor. ¿Esto qué es, tío? Invulnerabilidad. No hay nadie mejor. A la abajo. Absorción. No sé yo si esto va a servir de algo. Es que el problema es que no tenemos antídotos para meternos ahí. No sé si meterme en esa cueva porque sin antídotos ni nada por el estilo es un bajar meternos en la cueva para nada. Qué manía, tío. Qué manía tiene Yajaira de lanzar este Shizo, de verdad, qué coraje me da. Es que me da un coraje horroroso porque ahora... ¡Ea! Ya está. Bueno, vamos a tener que cortar hoy más pronto porque no tengo cosas que hacer. Y como tenemos cosas que hacer, me voy a cortar unos minutillos antes de lo habitual. Bueno, unos minutillos antes. No, media hora antes. Y no hemos podido avanzar mucho hoy. Esta zona es chunga, ¿eh? Aquí es mejor que cojamos nivel. Aquí es mejor que la exploremos muy bien. Esa cueva, de luego, es... Esa cueva, de luego, es muy jodida. Esa cueva... Si tuviéramos un hechizo de bola de fuego... Pero es que no lo tenemos todavía. Vale. Reunar grupo. Guarda. Vale. Por lo dicho. Lo tenemos que dejar, básicamente, porque me tengo que... No, espérate. Cargarnos. Guardar. Porque me tengo que ir, ¿vale? Vale. No sé por qué. Quizá hay este... Bueno. Sobre escribir. Y nos veremos en próximas cosas. Dentro de muy poco, ¿vale? Dentro de muy poco nos veremos en más cosillas del canal. Pero hoy ha tenido que ser más cortito. Porque tengo... Primero que tengo una entrevista dentro de menos de media hora. Y lo segundo que quiero... Tengo un asunto familiar, ¿vale? Bueno. ¿Qué vamos a tener en los próximos días? Pues... Parón. Bueno. Tendremos... Después de este Vardur Gate tendremos un Dead Space. Dentro de relativamente poco. ¿Vale? Y el estreno de Desperados 3. Luego... Volveremos a Leader Hope para jugar nuestro tercer episodio. Y a Wasteland 3 para jugar nuestro segundo episodio. Y Devil Within, episodio 11. Eso es lo próximo, próximo, próximo. Los próximos cinco gameplay del canal. Y nada más. Muchas gracias a todos por seguirnos. Y hasta otra. 12. Desde la Estrada. 3. Sonido. Trader. 3. Gracias.